Bueno, pues vamos a una misión, nos han fastidiado el objetivo de hoy. Vale, aquí nos había un tío que nos pegaba, creo. Ah, este era Orchendor, este es el que nos mataba. Recuperó la corona dentada. Venga, vamos con la corona dentada. Ha decidido ayudar a los hijos de Skyrim a excursar al imperio de Skyrim. Mi primera misión es ayudar al Calmar, puño de piedra, a recuperar la corona dentada de las ruinas de Colvard Hood. Y donde está Colvard Hood. Vamos a Colvard Hood. Lo malo que era que Sincerana. Sincerana partió. Para curarse. Aquí hemos estado. No se habrá quedado a pillar lo de conseguir la corona, ¿no? No, hay gente ahí dentro. Muy bien. Entonces sí que hemos estado. Lo que nos falta es coger la corona solo. No sé cómo se ha quedado ese soldado ahí. Puedo venir a la venta. Voy al mismo sitio, ya veréis No sé ni por dónde voy Ah, qué lujo Vale, todo esto no me deja frito ya Ahí está Puede ser que hubiera un enemigo que me pegaba aquí No creo Solo el chendor ese me estaba pegando el día que viene Uy, esto viene desprendido Dos caminos Vale Ah, sí, sí, sí Ah, vale, aquí me quedé con lo de la garra, ¿no? Cierto es Mira, vamos a estar a punto de dejar la otra garra Pues no tengo la garra La garra de ébano Y qué hago la hostia Debes a la garra de ébano Las fuerzas imperiales están aquí No te separes Y la misión, ¿qué era? Pero ahora no me acuerdo Qué casualidad, ¿eh? Buah, pues esto voy a tenerlo complicado Porque saber qué he hecho con la garra de ébano ¿Y esto qué? Puede haberla dejado en casa Puede que la haya perdido O puede que esté el amazmorrado en medio Claro, me tendría que poner Coge la garra de ébano Y luego Creo que las garras no he dejado ninguna en casa Por eso Qué putadón Ahora sí que me acuerdo De eso De estar ahí en el pasillo Y decir, ¿pero qué? Claro, no hay un Un atril Alguna cosa que se vea Que está bien puesta la garra ¿Ahí? Pero en el cofre no va a estar la garra No va a estar vacío Bueno Pues tengo deberes Esto lo tendré que buscar Por algún sitio Alguna guía o algo Porque si no esta misión No la voy a hacer nunca Estás bloqueado por el otro lado Espero que no nos topemos Con nada peor Que los capas de la tormenta No sé qué hacemos aquí Fulfi que tendrá su razón Pues nada Voy a hacer un pozo Vamos a misiones Está nada Ventalia está acosada por un asesino oscuro Me han pedido que investigue el último asesinato El administrador podría darme consejos De vez en cuando Sangre y hielo La marcamos Consigue a ellos Y te ayude Vamos Ahora no tenemos compañeros Así que necesitamos Alguien que nos acompañe Y nos pueda Dar su por un poco Le podía preguntar A estos por la Una jarra de la tormenta Una jarra de hielo Hostia Los capas de la tormenta Han encontrado el camino de la victoria La vieja casa de Frida Escudo quebrado Lleva abandonada Desde que la mataron Creo que Toba Su madre Tiene a llave El jarra ofrece una recompensa Por matar un gigante Toma Echa un vistazo a este decreto Para informarte Cuidado en tu viaje Acechan grandes peligros No soy un gran estratega Pero Ulfric Escucha mi consejo A pesar de ello No me va a ayudar este La vieja casa Creo que Toba Su madre Tiene la llave No me va a decir nada más Va a echar a dormir ¿Verdad? Tengo todos los cuadros De diálogo ya marcados Así que no Pero levanta Hombre Este no va a ayudar Nada Este no va a decir nada El PRD Mapa Vale Están dentro de la misma ciudad Ah vale Esto es uno de los asesinos De las noches Si es verdad La chica que apareció En el cementerio Y todo eso ¿No? Joder Esto es Que salga un escudo Allanamiento no voy a hacer Tío no No me pongáis La misión Del gigante Marcada Porque me jodéis Gracias Vale Este es este Ah es que si no Me voy fuera de la ciudad Hay que esperar Vamos a esperar A las 7 de la mañana Si salen Va Están todos encerrados A las 10 Consigue acceder Ahora sí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mejor dicho Estoy muy susceptible Lo siento La quería muchísimo Y pensar en todo esto Me resulta muy doloroso Preferiría no hablar De mi hija Si me disculpas Bueno De acuerdo ¿Qué necesitas saber exactamente? Que te calles Vale Vale Me da la llave Que te calles Venga va Me dan la llave Pero tienes que irte Genial Si tengo la llave No es allanamiento Oye pero Busca pistas No se nos ha dado En años Dentro no hay más Que de procedimientos De esquiva y de arañas La sangre La investigamos Abandonar Esta armada Imperfecto estado De algún motivo Esta está llena De esos Pasquines Del carnicero Que corren Por toda la ciudad Uno de los montones Para esta armada La armada Lo mismo Un banco Ahí Tirado Me sale Como Busca pistas La silla Está tirada Sobre la cama De una manera Extraña Hombre O en esta barra De una Pues La casa Está hecho Una mierda ¿Esto qué? ¿Qué habitación Más rara Es esta? Aquí Aquí arriba No hay mucho más ¿No? O sea Hay la cama Y ya No le llama la atención Que haya sangre Nada más entrar En la casa Pero que mareo Vámonos Vale Vale Saltamos Yo creo que el cofre La Al jugar Por los señales Del suelo Parece que hace poco Que han empujado Esta caja Contra la pared Los planes Los planes siguen En su curso Sin contratiempo Se han encontrado Fuertes De recurso Del hueso Carne y sangre Pero hasta ahora No he sido capaz De dar con una buena Muestra de tendón O médula No importa La ciudad Está plagada De menos insignificantes A los que nadie Echará de menos Anoche Estuve a punto De acorralar A Susana Jugando salida Del calor De la vela Pero un guardia Estúpido Apareció justo En el peor momento Y tuve que cambiar De planes Y dar un paseo Habrá más oportunidades Pero se acerca La hora Recuerdo cuando estuve En hibernalia Con cantidad De ¿Me puedo pasar? Ahora sí De cerebros desperdiciados En sus torres Solo investigaba Magia Que ya conocen Y intento aquí Descubrir algo nuevo Algo más profundo Que los entresijos De los hechizos Con fuego y luz La magia de la carne Es más antigua Que nosotros mismos Puede que más Que el propio mundo Intento dar Intento Tirar de hilo Que teje el universo Y donde se enreda La madeja Es donde crearé Un gran triunfo Un intento más En la chica Y el calor de la vela Ha resultado ser Una Ser muy canta A muy cauta Joder Es que la letra Pesas grandes Y articulaciones Sin duda Estarán compuestas De los más exquisitos Tendones Merece la pena Intentarlo Esta noche Vale Pues no hay más Cuidado con el carnicero No sé si llevarme el libro ¿Puedo abrirlo? ¿Esto qué es? Leer Ahora Cuidado con el carnicero El asesino Que provoca el pánico En las calles de Ventalia Estos tiempos nefastos Hacen salir Lo peor de las personas No seas la próxima víctima Voy a ver A Viola y Ortano Si detectas Un comportamiento Suspecho Vale Bueno yo lo voy a llevar A lo mejor ¿No? Pues acaso Sí Busca pistas Sigue las pistas Que hay en el hit Vale Vamos a ver el carnicero O a Viola y Ortano Así Alguien no nos marca Que no hay salida Que ciudad tan estresante ¿Verdad? La ciudad más fea De todas que hay Parece que lo hicieron Sin ganas Vale Sigue las pistas Hasta que Por ejemplo Que si que George Te ayude Pero George No me va a ayudar A no ser que le diga A lo del carnicero Por si le cara le diga Oye Te tengo pistas No soy un gran estratega Pero Has hablado con Viola Jordano Ella se dedica A colocarlos Por toda la ciudad Y a alguien A quitárselos Pregúntale Si quieres que te suelte Un buen sermón Cuidado en tu viaje O te echan grandes peligros Puedo tardar Serana a venir A casa otra vez Y contarme algo Decirme que se ha curado ¿Te viola? Ojo aviso Llevo meses Siguiendolo Bueno Siguiendolo no Intentando encontrarlo Los guardias No te ayudarán La gente No te ayudará Yo soy la única Que cree que se le puede pillar Dicen que están muy ocupados Con la guerra Y yo digo ¿Para qué sirve ganar la guerra Si uno de los tuyos Sigue aterrorizándote? He intentado colgar Algunos como estos En la ciudad Para avisar a la gente Y que vayan con cuidado Pero alguien los arranca ¿Dices que lo has encontrado En Jering? Allí vivía Frida Echemos un vistazo por ahí Tengo un palpito al respecto Sígueme Vale Ahí tú la ciudad El cementerio Ahí en medio Qué horrenda ciudad Tanta piedra Mal puesta la piedra No hay mucho más Aquí hay que rascar El armario Ya, ya No serás mala tú ¿No? No será esta Que quiera hacerme el lío El altar está consagrado En una magia desconocida Parece que alguien Ha estado utilizando Partes del cuerpo Con un macabro fin Ojo que no sea esta Yo creo que eres tú Gracias para que la gente Venga aquí Vale, leer 17 tendones y ligamentos varios 170 refragmentos de hueso Para su asamblaje Aproximadamente a 4 cubos Llenos de sangre Probablemente de nórdico 6 cucharadas de médula No más de 2 Del muslo 11 metros de carne Antes de cortar Presagio del borde de la mente El hielo resurgirá Donde bailan las almas Las luces Al observar Desverán la hora En que una chispa Renacerá Cuando la putrefacción Juntes con habilidad Traducción del texto De Altmer Interpretado por Aislet Y transcrito En origen Por los Altmer Provenencia Y autonomía Desconocidas Pronto Vale A lo mejor Debo bajar también Señora Pero ahora que ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gunfer Hace años que circulan rumores Sobre él Tanto tiempo como alcanzo a recordar Pero es un hombre peligroso Por eso lo llaman Él sin vida Yo no me acercaría A él directamente Hay que llevarle esta información Al administrador Él te escuchará Vale Hablar con Jorge Y no No voy a encerrarme otra vez En el mismo sitio La guardia más productiva Podría ponerse a arrancar Las malas hierbas Que hay por aquí Aléjate de la residencia Está para tan cuidado Estos solo comen Duermen Qué vida Los capas de la No soy un gran estratega Es una acusación muy seria Supongo que tienes pruebas Me resisto a creerlo Gunfer fue amigo fiel de Ulfric Durante muchos años Me duele constatar Que los rumores eran ciertos Gunfer debe ser arrestado Te agradezco tu buen hacer Para llegar al fondo De este asunto Las calles de Ventali Ahora son seguras Completado El pueblo de Riften Dependía de mí Y yo les fallé Y me mandé el Jarl Al perder la grieta Hemos dado a Tulio Fácil acceso Al sur De la marca oriental Que Talos nos ampare Debemos recuperarla Vale Hemos hecho esa misión Así que nos han dicho Antes lo del gigante Mata gigante De pierna Pierna rata Así que vamos a hacerlo ahora ¿Van a ver el otro? Vamos a ver Vamos a ver Va el otro El soldado Esto no lo pierdo Yo me encargo ¿Eh? Pero no venís para arriba No me prestes atención Aquí soy el último Ahí está Quedas arrestado Por el asesinato De Susana Del salón El calor de la vela Y de Friga Escudo quebrado Y del resto Hemos visto a través De tus maquinaciones Cobarde Es que la ciudad entera Se ha vuelto loca He consultado Los augurios Para hallar Al asesino Guárdate tus excusas Para la fábrica De sangre Hechicero Fuera de mi vista Sí señor Lo siento Pero tendrás Que venirte conmigo Esto no quedará así Jorley Vale Vamos a ver Que tiene este Ahora ya no tiene dueño ¿No? A ver Cómo iba esto Sin cantar Más Más Arco de Ivano Arco de Ivano Vale No puedo seleccionárselo Directamente Al arco ¿No? Y una gema de alma Aguanteleto Sí Epa Así Dicen que Ulfric Kappa De la tormenta Asesinó Al rey supremo Solo con su voz Lo hizo pedazos Con solo gritar Ten cuidado Ahí está este tío aquí Venga va A los calabozos Vamos a poner el gigante Me va genial Porque va con el arco ¿Verdad dónde es eso? Pierna rota Porque le viene un poco lejos A Ventalia aquí ¿No? No está descubierto Vamos a cueva de Krobat Este Y de ahí nos movemos Vale Bueno Al menos los días Están siendo más productivos Que Que en otros directos ¿No? Hemos hecho dos misiones Principales Cerana se ha ido De excursión Y a Cerana Necesitaba un tiempo Fuera de mi lado Lleva muchas horas Incluso Hemos visto Pelearse conmigo Y Y bueno Ahí está El gigante Lo malo Es que era Nueva y con Cerana Y el gigante Sabemos que Daño 18 Las de huesos Son las mejores ¿No? Las de huesos Son mejores Que las de Eva Voy a coger la Orca Porque tengo Un montón Hay dos Eso no me lo habían dicho Eso no me lo habían dicho Nada más Yo lo pago Y viene El que no es Y un dragón No sabe nada Ahí no le doy ya La agua La agua La agua Si el dragón llega a tirar fuego Me mata Si el dragón me tira fuego Me mata Va a quedar el primo El dragón El dragón me ha visto El dragón me va por mí ¿Qué es eso? Coño No Me ha quedado Mucha flechador Coño Cobra la recompensa Esa dragón es diferente Parece Esa dragón es diferente Que no La cola un poco rara Ah, yo. Ven, hombre, ven. Grito. ¿Cómo iba para tirarlos? Invocar, no. Ahí está. No voy a poder ir. Se pira. ¿Tendrá el nido ahí? O se pira tal cual. Hay un nido ahí delante. Ese nido está completado, quería yo. No me deja, nada. No me deja, ahora. ¿Dónde está el dragón ya? Lo has perdido. Bueno. Vale, vamos a ir a la localización esta y luego iremos a cobrar la recompensa. A ver si tengo más puntos en el mapa descubiertos. Vale, santuario del brillo de los antiguos. ¡Haz. No, no, no. Cruce de agua oscura. Papas de la tormenta. En los viejos tiempos vi como un bandolero se dirigía de vuelta a su campamento. ¿Te ves con ánimo de cazar un poco? Mi marido está aguándome la fiesta así que no puedo hacerlo en persona. Vale, lo entiendo. Perdón, le he dado otra vez. Soy la que en su día encontró la mina en torno a la que se le dio por el agua. ¿Tú ves? Vamos a ver esa cueva, a ver. Hostia. Ahí está, cortadito. Vamos a hacer una cena. Yo por aquí no he venido, ¿no? ¿Dónde estamos? Creo que sería interesante. Como está la luna, ¿no? Le he venido a esto como se ve, ¿no? Qué guapo. No hay que disfrutar de estos momentos. Vale, aquí hay algo. No es más adelante. Nosotros vamos para arriba. Aquí nos encontramos. Luego iremos a otro oso. Voy a dejar la montaña sin osos. ¡Uf! Los cabros estos, ¿no? Ah, es una arena. Me he encontrado una arena gigante, tío. Me he encontrado en un dragón, ¿no? Ahora. Qué jugazo, ¿eh? ¿Y por aquí? ¿Es el zorrillo ese el ruido? Qué jugazo, ¿no? Esto es enorme, ¿no? ¿Cómo que hasta ahora no había venido por aquí? Pasaron 50 horas de juego ya. 50, a lo mejor llevo 70, no lo sé. He hecho 50, por decir. ¿Qué haces? ¿Quién era este? Un imperial, tío. Dije que hacer las paces. Depende del bando que sea este, ¿es que hará uno u otro? A ver, si eres de los imperiales, el imperial se cargará del capo atormento. Bueno, vamos a ir a aventar ella, ¿vale? Hemos sacado un poquito de cositas aquí. Aquí seguro que hay un nido de dragón. Seguro. Y el dragón que hemos visto ha tirado hacia aquí. Están completadas las... Los picos de... Los picos de... Por la recompensa. Vamos al par de los reyes. Nivel 36 todavía. A ver si me dejaban una caseta por aquí. No sé qué ciudades eran las que te daban el terreno para que la construyeras tú. Los capas de la tormenta. Excelente. Nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. Vale. No soy un gran estratega, pero Ulfric escucha mi consejo a pesar de ello. Hasta la próxima. Espero que uno de estos días los salvajes acaben con... Tienes algo que decir. ¿Se te ocurre algo? No van a faer a ninguno. Dale, nos da tiempo a alguna cosilla más. Vamos a misiones. Tenemos que limpiar todas estas. Ayuda a la gente de Invernalia. Ayuda a la gente de Fagas. Va a ir a Invernalia, vamos. Voy a salir. Mapa. La gente de Invernalia nos ha ayudado bastante ya. Vale, la casa comunal... Esta de aquí. Nuestra familia es la única que se preocupa de verdad por Invernalia. Que los dioses te guarden en tus batallas. No hay mucho que contar. Hoy en día apenas queda nada. Gracias a esos condenados magos del colegio. Algún día surgirán pruebas que demuestren que ellos provocaron el gran hundimiento. La mayor parte de la ciudad cayó al mar. Y eso no pasa así porque sí. Hasta la próxima. El próximo imperial que vea es hombre muerto. Nada de misión en Nadia. A nadie parece importarle en qué han hecho con nuestro hombre. Sin duda, suele visitar mucha gente como tú, Eni. Mi papá dice que los elfos son malos y que no hay que confiar en ellos. Mi trabajo ni siquiera conozco. El Jarl ofrece una recompensa por unos bandidos. Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte. Mata al líder bandido del fuerte martirio de Endeble. Vamos a ver. Es lo que necesitamos. Mapa. Ojo que las misiones tontas son las que nos matan. Ya sabemos bien. Vienen tres bandidos. Nos hacen el lío. Vienen dos vampiros y nos hacen el lío. Y todo eso. Incluso diría que ese es fuerte y ha muerto. Pobre hombre. Pobre hombre. No puedo evitar tampoco a este. Encima fallo. Para darme las flechas. ¿Por qué no me marca? La esa sala cerrada. Vale. Hay otra puerta. Ah, vale. Muy bien. Ahí está. Pociones. Un libro. Ilustrados. Basta. Fácil, ¿no? ¿Qué leía a este hombre? ¿Se lo termina el libro o qué? Mateo, ¿eh? Mía, Dan, Jan. Tenía cuatro. Eran cuatro. Con el jefe y todo. Y me mandan a mí para matarlo. Ya, poca faena tiene en esa gente, ¿eh? ¿Qué? Un pincón. Este hombre. ¿Qué enseñaba de miedo? ¿Qué enseñaba de miedo? Aquí está tu recompensa. ¿Yo? ¿Te gustaría ayudarme a mantener las apariencias? El viejo Nelakar tiene un bastón de mago en su habitación del hogar helado. Sería bueno tener ese bastón en caso de que el Jarl empiece a preguntarse si de verdad tengo alguna relación con el colegio. Gracias. Estaré esperando. Me da igual. Sabes que Ibernalia solía ser el centro de poder de Skyrim. Hoy no es más que una sombra. Roba el bastón de autoridad arcana para Malus Eloth. Lo intentamos. Con el riesgo de que nos metan en la cárcel. Vamos a guardar la espada. Vamos a grabar. No. Tan sencillo. Tan sencillo esto. Espero que no vengas a dar problemas. ¿Qué puedo hacer por ti? Ni siquiera conozco. La gente no lo... Esto me vendrá muy bien. Y ahora, deja que te enseñe unos truquitos que he aprendido para halagar a la realeza. El Jarl ofrece una recompensa por unos bandidos. Toma, echa un vistazo a este decreto para informarte. Ajá. ¿Para? El mejor ataque es una buena defensa. ¿Me equivoco? A ver. Misiones. Mata al líder al bandido. Y luego ve. Voy a ponerlo a decorir. ¡Vala! Va, será lo último que hagamos hoy. Por norma en general, dos horitas de Skyrim. Los sábados por la mañana. Esta semana sí que haré directo en tres semanas. Me animaré a hacerlo. Mejor hablamos o jugamos a otros juegos. Adiós. No me hubieran matado en todo esto. No me hubieran matado en todo esto. Lo dije. Me hace la misión tontona. Y te matan. No sé en qué momento el tío me ha quitado tanta vida. Pero bueno Ahora que con cuidado No subestimas a los enemigos nunca Ah, el Den Ring vale ver aquí Esa maza que tiene es buena Esa maza que tiene es muy buena Sube nivel Vale Fuerte el Pau Eso va, eso va estar bien El Selfie Eso sí, que nos va bien Los compañeros, había algunos de los compañeros que tenían cosas para entrenarme Que guardo el dinero para una futura casa O, eh, me lo estoy entrenando Sería mejor entrenar Que la sabiduría, excelente Nos has prestado un gran servicio Aquí está tu recompensa Vale Vamos a Carrera Blanca Arquería, me parece que podía entrenar No, no, no Que los dioses te guarden en tus batallas El secreto está en la hostia Ah, este ya está En el tope Exacto, cuando manejas un gran piso con la parte inferior La parte inferior del cuerpo debe compensar el piso No te caerás Te has portado Te enseñaré lo que pueda sobre cómo protegerte ¿Estará fuera entrenado quizás? Esta era la que cuidaba, ¿no? He estado sirviendo a los guerreros Aquí es más demacrada, ¿eh? Algo ha cambiado en las lunas Eres alguien que se encarga de... Te enseñaré lo que sé Ah El Jarl de Iber... Parece que los depredadores se han asentado en la zona Y atacan a granjeros y viajeros por igual Alguien tiene que partir y encargarse de las bestias Bien, sabía que podía contar contigo No es más que una bestia Pero ten cuidado Las bestias de Skyrim son más resistentes que las demás Amistades ¿Qué consejo podrías... Sí Y puede que... Joder, los tengo todos ya Y el Aflavo tampoco puede hacer nada Vamos a subir... Es que aguante y magia Yo creo que es suficiente ya ¿No? Voy a recuperar el doble de flechas Si se va bien ¡Olé! ¡Olé! Joder Pide este hombre Vamos a venderle cosas Armas seguro que he cogido Una tontería, ¿no? No No, las vendí ¿Los huesos los quiere este? ¿Los huesos los 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 hues Era el momento, eh, para venderle cosas a este Que ahora tiene cuatro mil y pico monedas Es tipo claro Bueno, pues lo vamos a dejar aquí entonces En el siguiente quizás haga algo para farmear nivel un poquito Y así ir un poquito más sobrado de todo Quizás, no lo prometo Espero que os haya gustado este directo Si lo estoy preguntando por YouTube Pues os agradezco también que lo hayáis viendo por YouTube Que dejéis un follow tanto aquí en Twitch Como suscribiros al canal de YouTube Me ayudéis a llegar a esa cifra que estoy esperando llegar Y nos vemos, eh, no sé Si ya la semana que viene Martes, el lunes O quizás hoy o mañana No lo sé decir Seguidme en Twitter también Por si queréis estar atentos a cuando hago directo Muchas gracias por pasaros Nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!